y por supuesto que la ley establezca los mecanismos que resguarden los intereses de los trabajadores. Ahora volví a ir a la conexión. Senador, estaba escuchando la intervención del alcalde Durán. ¿Qué piensa de eso? Yo creo que es una solución muy simplista. Creo que es fácil, de alguna manera, es fácil sacar las cuentas que él saca. Yo ya lo he señalado, yo no me resto a estudiar el tema bajo una situación extrema cuando el Estado no puede hacerse cargo de una situación de esta naturaleza. Pero es fácil asumir las respuestas que da él, porque al final la gente que va a tener problemas es la gente que gana menos. Ahora que el Estado eso lo puede reponer, yo no quiero un Chile como Argentina. Argentina está en la ruina. Y está en la ruina Argentina precisamente con medidas de esta naturaleza. Y por último... Y los chilenos tienen pensiones miserables. Senador, y la gente que gana menos no está... Señor alcalde, la pensiones miserables, que yo concuerdo con usted, obedece también a los 20 años que fuimos gobernados con la oposición, la hoy oposición, cuando gobernaron con ideas que hoy día descartan, porque cuando se habla de esto de la economía neoliberal, esa fue la economía de los gobiernos suyos. Entonces, es fácil decidir... Quiero recordarle que la FP es un invento de José Piñera en dictadura. Yo no lo interrumpí. Estoy hablando yo. Perdón. Estoy dando mi opinión. Dele nomás. Yo no me niego. No me niego a estudiar este tema bajo una situación extrema. Si el Estado, dentro de los próximos dos meses, esta situación de la pandemia avanza, obviamente que es una situación que nosotros podemos, de alguna manera, podemos con responsabilidad... No lo censuren, no lo censuren. Julio César. Hola, hola. ¿Cómo se llama la niña? ¿Niño? Él se llama niño, se llama Martín. Es Martín. Salud a Martín, ¿ah? Muchas gracias. Mira, entonces, para que no se vaya la idea, todos queremos la solución. Para mí es fácil decir, ya, démosle el 10% a la gente. Votemos a favor. Pero el gobierno tiene que tener un grado de responsabilidad. Ahora, yo entiendo cuando el ministro dice esta es una mala idea. Yo sé que es una mala idea. Pero, bajo una situación extrema, tenemos que echarle mano a lo que nosotros queremos. Entonces, no pretendamos que, en virtud de la pandemia, solucionemos todos los problemas de Chile. El endeudamiento no es de ahora, viene de hace muchos años atrás. Entonces, busquemos una solución. El gobierno ha gastado millones, más de 2.000 millones de dólares, en poder afrontar esta crisis. Entonces, es fácil decir, el gobierno es el deude. Tenemos un problema acá, en términos de lo que está ocurriendo con la pandemia, porque este sobreendeudamiento, las familias chilenas y de clases medias chilenas que estamos hablando, lo pagaban trabajando. Hoy día, el Estado de Chile le pide que no trabaje, o que gane 30% menos a través del cesantía, o que no concurra a trabajar derechamente al mercado informal. Entonces, hay una colisión entre, ¿no es cierto?, los intereses personales de la gente por pagar sus deudas, como corresponde, y un mensaje y una orden del Estado, ¿no es cierto?, de Chile, decir, usted puede salir dos veces a la semana a comprar alimento y nada más. Por eso estamos en esto, digamos, no... No lo entiendas, pero... Y esa deuda quedó, pero hoy día la gente se ve imposibilitada a trabajar. El tema de la AFP, yo le pedía a usted una reflexión un poco mayor con respecto a por qué cree que está esta colisión tan grande y este abismo tan grande entre lo que piden los ciudadanos y entre la posición del gobierno con respecto a la AFP. ¿Por qué el 83% de los chilenos quieren retirar sus platas, un porcentaje, y por qué el gobierno tiene otra posición? ¿Por qué esta distancia tan grande, este abismo tan grande en un tema común, digamos? Ya, esa pregunta no te la contesté porque no me la reiteraste y después se cortó la transmisión. Lo que yo quiero señalarte es que si eso es tan popular es porque hay una necesidad de la gente. Cuando la gente está desesperada, no mide consecuencias, toma decisiones en función de una urgencia de hoy día. Yo entiendo si es fácil, yo no tengo problema, el alcalde tampoco tiene problema. El que tiene problema es la clase media, el que tiene problema es la gente que lo está pasando muy mal. Eso es verdad lo que dices tú. Por lo tanto, para el gobierno sería muy fácil una decisión popular. Es que parece que no es fácil. El gobierno está actuando con responsabilidad. Ahora, esa responsabilidad tiene que llegar hasta una situación determinada. Por eso yo digo que bajo una situación extrema, dependiendo de lo que pase en la pandemia estos próximos 60 días, el Estado no puede hacerse cargo de la ciudadanía, obviamente hay que estudiarla y buscar un ajuste. Y por último te quería decir lo siguiente. Como pregunta el senador, la gente lleva cuatro meses en esta situación. Ya estamos en julio. ¿Cuánto tiene que esperar para que... Disculpe, se lo pregunto porque está diciendo si esto continúa. ¿Cuánto debería esperar la gente hasta qué mes para recibir algo de ayuda del Estado? Porque resulta que todavía estamos en julio, no se ha recibido nada. Recién se va a mandar este proyecto de los préstamos a la Cámara. Me imagino que en agosto se podría pagar algo si esto fuera rápido. ¿Cuánto tiene que esperar la gente? Porque al parecer la gente ve en una solución de la AFP una solución que es independiente, que no tiene que mostrar papeles, que no tiene que concursar, que no tiene que llenar fichas, que no tiene que mostrar boletas, que no tiene que mostrar antecedentes, sino que poder acudir a su propio dinero, a su propio dinero, ¿no es cierto?, un porcentaje menor, un 10%, para poder acudir a paliar sus necesidades, senador. ¿Cuánto debe esperar la gente? Si el Estado no hubiera hecho nada, no hubiera entregado los recursos que ha estado entregando, porque ha habido un alivio, muy menor, pero ha habido un alivio. Si el gobierno no hubiera entregado nada... El Estado de Lice ha pagado una cuota, está pagando la segunda hora. Sí, pero escucha Managua. ¿Cómo no va a decir que tarde, si estamos en julio? Y el gobierno no hubiese entregado nada, por supuesto que es una situación inmediata. El gobierno ha entregado un alivio. Y si usted me pregunta, dentro de los próximos 60 días, debiéramos tener que tomar una resolución. Pero hay cosas que es importante que lo sepan. Es que todos sabemos todo lo que el gobierno ha entregado. Pero hay cosas que se van a repetir. Hay situaciones del ingreso mínimo de urgencia, tanto para la clase media como para los sectores más vulnerables. Eso se va a tener que repetir por otros meses más. Los dos millones y medio de cajas de alimento también se van a tener que repetir. Son cosas obvias que tienen que ocurrir porque hay una necesidad. Entonces, si usted me pregunta si aquí al mes de agosto verificamos la situación de desastre en cuanto a las familias económicamente y no hay otra opción, tendremos que buscar algún mecanismo. Y una cosa más, así como se habla de un porcentaje, también podemos hablar de que se puede prolongar la jubilación de las personas dos años más. O sea, hay que buscar y tener claro qué es lo que podemos proponerle, digamos, a la ciudadanía. Pero el gobierno no está actuando caprichosamente. La plata de las personas, ¿por qué va a trabajar más por recuperar su propia plata? Si la plata es de las personas. El mundo, oiga, el mundo se empobreció. Los sectores más vulnerables y la clase media, mucho más. Entonces, esto no está pasando en Chile. Está pasando en el mundo. Pero, senador, ¿no será mejor proponer una idea como la suya de que en algunos países se ha hecho de que aplazar la jubilación, pero con un paquete de medidas, un sistema distinto, que a lo mejor conlleve eso y lleve muchas otras medidas? Pero no esa nomás, porque al final la gente, la expectativa de la gente son más de 100 años, tiene que trabajar más. Al final la gente termina trabajando para que sus dineros, ¿no es cierto?, estén en el mercado financiero, generando más dinero, digamos, pero lo que ellos reciben siempre es mínimo. Entonces, uno tiene la sospecha que, ¿por qué 8 de cada 10 personas quieran retirar sus platas? Porque entre hoy día recibir algo que lo alivie y recibir lo que va a recibir en 20 años más, que es poquito. Julio César. Julio César. Y yo te pregunto. Julio César, yo te pregunto. Bueno. Te pregunto Julio César. Termina el senador Moreira lo que le preguntó Julio César y vamos con el alcalde Tamayo. Sí, yo creo que estamos hablando de pensiones miserables. Con esto vamos a tener más pensiones miserables. Ahora, si para el gobierno es fácil decir que sí, si no es un capricho el gobierno, si es fácil decir que sí, pero tiene que actuar con responsabilidad, también le podemos dejar a un país endeudado, así como la Argentina.